Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. A principios de esta semana os avisé, eso es una advertencia, te arrepentirás si no lo haces. Ahora, eso significa que varios de vosotros ya sabéis qué onda con este vídeo, lo que significa que os voy a tener que dar otro tip, un algo, porque no estáis aquí porque sí. Así que, para empezar, importante, en Eververse están los diseños, eso es lo que ya sabéis, ahora os cuento lo que no sabéis. Pero, están los diseños de todas las armaduras de pecho de Fortnite en Destiny. Este es increíble, es literalmente el ornamento de un exótico. Es como si trajeras un exótico, lo puedes equipar con cualquier pieza de armadura y con varios shaders que igual te parecen mejores, a mí personalmente el original me parece bastante chulo. Como veis, tengo las botas también, los guantes, os he ido avisando las semanas que estaban disponibles gratis, para comprarlo gratis. Y ahora mismo está el pecho gratis, ¿vale? Para las tres clases. Así que aprovecha antes de que llegue el reinicio. Aquí tenéis el del titán, en caso de que aún no lo hayáis visto. Ahora mismo, con el resto de piezas, no queda tan bien, pero la verdad está bastante guapo si lo combinas con el resto de la armadura u otras armaduras. Y finalmente tendríamos el del cazador, que es otro de los mejores ornamentos que hay esta temporada. Ahora, muy pronto llegarán los cascos también, la siguiente semana no, la próxima, ¿vale? Es decir, dentro de dos semanas llegarán los cascos, son 1.200 cada uno, ¿vale? A menos que decidan quitarle la oferta, pero sí deberían ser 1.200, así que 3.600 si queréis los tres. ¿Vale? Calculad eso para entonces, completad los desafíos de temporada para obtener el polvo luminoso. ¿Por aquí tengo un par? Así que no sé si estos, no, esto parece que no incluye polvo. Para hacer el ejemplo, pero bueno, veis que montones de estos cuentan con polvo luminoso. Y si hacéis 75 de todos, ¿vale? Hay más de 75. Solo con que hagas 75 te dan el montón grande, que es un montón, literal, de polvo luminoso que te irá bien para comprar todo esto sin gastarte dinero. Ahora, además de eso, esta semana rápidamente, big shout-outs, tenemos favorito de la reina, la nave de Vesto. Tenemos el ornamento Ascenso de Hidra para Señor del Trueno. Las predicciones chéveres no las vamos a checar, es simplemente un rápido chequeo de lo que más mola y un recordatorio para que le echéis un vistazo a la tienda, porque esta semana hay cosas que merecen la pena. Tienes la Sparrow, Buscador de Sol de esta misma temporada, también es de las nuevas. La carcasa, luz directa de temporada de la caza y baile en alta bar, que también es un gesto de esta temporada. Ahora, además de eso, como os dije, los que ya sabéis de todo esto, igual os preguntáis, ¿qué onda? ¿Qué me va a contar Wild ahora? A ver, esto no es un tip revolucionario, aunque para algunos lo va a ser, estoy seguro. Básicamente, te voy a explicar cuál es el mejor shader que aplicarle a las armas de Kaita del Rey versión normal. Tienes la versión normal, que es con el hueso este, ok, está guapo, pero si le aplicas foto de llegada, tienes básicamente lo que viene a ser el efecto de las armas Adepto Experto de Kaita del Rey, las que son oscuras, pero en las versiones normales. En caso de que tengáis un Godroll, que no queráis cambiar, queráis simplemente que se vea tú guapo, pues aquí tenéis este shader, probablemente muchos lo tengáis porque lo recomendé en su día cuando estaba disponible y como veis, hace que se vea realmente increíble el arma. De hecho, se ven incluso mejor que las Adepto Experto, si te paras a pensar. En fin, está genial de nuevo este shader, es foto de llegada, como veis, es de juego de guardianes y si os interesa, pues ya sabéis cómo va, va a compartirlo con los panas también. Aquí tenéis otro par de ejemplos de las armas a las que les he aplicado este shader ya puestos y con eso nos despedimos. Buen día, mejor semana. Decid a vuestra madre que la queréis, compartid estas vainas con los panas antes de que se les pase el tiempo, suscribíos si no lo estáis, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós.